Música 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 La Inilia Cobra Sánchez, un gusto saludarte Bueno pues ya Otra vuelta Escalar el Podrilátero, para que fecha Y cuando y con quien Que tal Héctor Buenos días Voy a pelear el 10 de agosto Con Rocha Buffy Promotion No se el rival La verdad no se quien Quien sea que se cayó el rival que teníamos Pero este ya esta Lista la fecha y el tiro el 10 de agosto Oye Darinel El peso ya esta bien definido Welter o Super Welter Super Welter, ahorita el Super Welter Voy a dar Super Welter Pues la verdad es que si quiero bajar Welter es donde me siento mejor Me siento mejor Pero si ahorita el Super Welter Este Unos dos tiros yo creo el Super Welter Y abajo Cuantas peleas mas esperas hacer este año Lo que resta de este año Unas tres, quiero hacer unas tres Primero Dios, a ver que es lo que sale Este, no te, no tenía promotora Por eso es que no he peleado Pero he estado listo Pero pues este, yo creo unas tres Primero Dios Ahora con Ramon Rocha Una nueva oportunidad Para llegar a las metas que quieres Pues si, fíjate que he estado sin promotora Y pues si se ocupa El apoyo de un respaldo Porque, pues ahorita Así como está el Vox Pues es difícil Entonces, este, yo ya he trabajado con él Ya hemos trabajado Pero, pues por cuestiones ya este Ya no se había hecho nada Y ahorita pues este Vamos a trabajar otra vez Unas tres peleitas yo creo Y a ver que sale, ¿no? Oye Cobra Casi nadie sabe que eres la Cobra Pero la Cobra por la Cobra Tommy Harris de Detroit, ¿no? De Tommy Harris ¿Cómo ha sido tu preparación para esta pelea? No, pues hemos estado con Eh, bueno, cambié de entrenador Este, la vez pasada pues Cambié de entrenador Con un entrenador este Bueno, aquí en En Ecatepec Y pues hemos trabajado súper duro Y este, ahora sí que Vamos a A darlo todo otra vez, ¿no? ¿Y quién estás ahorita? Con este, con el Moreno Con el tío Moreno Ahí estoy con ellos ahí en Ecatepec Pero así que estamos trabajando bien Pues bueno, de peso No hay problema Todo está bien No, no tengo problemas de peso Este, ya si quiero los doy Pero no, ahorita este, con calma Y ya la otra semana Primero dije que es el pesaje Ya ¿Y cómo queda tu récord en estos momentos? ¿Cómo van? Llevo 14 peleas 10 ganadas Eh, 3 pérdidas Bueno, de esas perdidas Yo creo que como que dos No han sido así Perdidas 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 del todo Las perdiste por los jueces Pues fíjate que Que no me han favorecido La verdad este Ahora sí que no es este Que no sepa perder la verdad Pero la última pelea Siento que Me hizo falta tirar golpes Pero siento que No, este No fue así como Como dijeron los jueces Bueno, fueron muchos puntos Que le dieron a él Y la verdad no fue así Y a lo mejor unos dos rounds Si me ganó bien Pero pues no Pero pues no hay pretextos, ¿no? De eso se aprende Y de eso estoy aprendiendo muy bien Porque Pues yo creo que si hubiera ganado Hubiera perdido los pies No sé Y ahorita pues estoy centrado Estoy concentrado en lo que quiero Y pues sí, te digo Quiero hacer tres peleas Para buscar algo Algo fuera Alguien, pues te agradezco Mucho de tus palabras Para el boxeo de Knockout Informa Ahí vamos a estar al pendiente De tu preparación Y de la pelea como siempre Muchas gracias Éxito Aléjate de las fake news Y mantente informado Con boxeo de Knockout Informa Dale like Comenta el video Y suscríbete A nuestro canal